En este segundo domingo de cuaresma Jesús se transfigura, sube al monte y se transfigura ante sus discípulos. Muestra quién es. Después del desierto, pareciera que aparece Jesús diciendo, mira, el desierto y la realidad de vacío y de conversión y de sacrificio no es por hacerla, sino porque viene la gloria. Y esa prefiguración de Jesús como el glorioso, que confirma que Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, es muy importante y gratificante. Todas las prácticas de cuaresma tienen ese sentido. Me voy a encontrar con el Señor. El Señor se transfigura en mi propia fragilidad y en mi debilidad. Me muestra su gloria y me da seguridad de seguir adelante. Ve este domingo a misa. Goza con tu familia y tu parroquia. Y haz presente al Señor que te deja ver a ti y a los tuyos como aquel el cual puede ayudarte, salvarte, hacerte mejor. Vamos a orar por eso. En este domingo, Señor, te damos gracias porque te transfiguras en el Monte Tabor. Ahora, transfigúrate en cada Eucaristía en el corazón de todos los hermanos que hacen esta oración. Bendice nuestras familias. Bendice nuestro país. Bendice nuestro país, permítenos cada día verte, aún en las dificultades y en el desierto de la vida, que también tú nos lleves a la montaña y nos muestres que vale la pena dejarlo todo por ti. Amén.